Abre las redes sociales e invitaciones a todas partes por el Día Internacional de la Mujer, que es el 8, este miércoles 8. Pero sin embargo se comenzaron a desarrollar muchas actividades a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de marzo. Sin embargo, queremos aclarar algo que es muy importante y Lucía Carmen Astorga Gamboa, una auditora, nos comentaba algo sobre el Día Internacional de la Mujer y cuéntanos un poquitito más y después yo leo el comentario. Sí, en realidad que si bien esta fecha está instaurada, pero la verdad es que fue producto de algo bastante trágico que ocurrió hace ya bastantes años atrás en Chicago, donde un grupo de mujeres fueron asesinadas producto de exigir sus derechos, exigir derechos laborales. Por lo tanto, nosotros hoy día lo que hablamos más que una celebración es una conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Obviamente celebramos también que se han avanzado en muchas de esas cosas y que afortunadamente eso ya no sucede, pero sí es importante tenerlo en la memoria que el Día Internacional de la Mujer surgió a partir de un hecho trágico que afectaron y que vivieron estas mujeres y que hoy día nosotros las recordamos, pero también nos sirve para saber que eso nunca más tiene que volver a repetirse y que es importante avanzar en mayores niveles de igualdad para las mujeres. Bueno, es importante destacar que estamos con Felipe, que es quien es director de PROEMU, y la auditora, Lucía, nos comenta que el Día Internacional de la Mujer es una conmemoración y recuerdo de las largas luchas de las mujeres por la justicia, social, igualdad de los derechos vigentes hasta hoy. Sí se celebra. Celebramos que hemos avanzado en tantos ámbitos, mucho por caminar, mucho por avanzar en democracia, evidentemente, pero también hay que ir conmemorando y celebrando los pequeños avances que se han hecho en la igualdad de género. Tengo aquí a mi lado nuestra agenda, ¿no? La que estábamos comentando recién, Felipe, y yo estaba ojeando de una forma muy, muy detallada, y veo que en cada parte de la agenda hay unas fotos. Exacto. Fotos que hablan de mujeres que trabajan, fotos de mujeres que son artistas. ¿Qué significa esta agenda y por qué está ilustrada de esta manera? Sí, la verdad es que tiene un sentido bastante particular. Es una agenda que este año nosotros construimos, PROEMU construyó, y que busca un poco visibilizar las desigualdades de las mujeres a través de una forma gráfica. Esa forma gráfica partió el año pasado en un primer concurso fotográfico que organizó PROEMU en conjunto con la Universidad de Chile, y que permitió que distintas participantes de PROEMU, estudiantes, profesionales de la fotografía pudieran participar en un concurso y que tuvo un resultado con retratos ganadores, y que ilustran de una u otra forma distintos escenarios, distintas formas en las cuales las mujeres hoy día se expresan y se desarrollan, y esas están ilustradas en esta agenda y que también las vamos a mostrar prontamente, y que ahí les vamos a ir contando más detalles, cuándo, dónde, y que esta muestra viene a Valdiga también. Es importante destacar que cada mujer tiene su realidad. Se retrataron, dentro de muchas personas que participaron en esta apuesta fotográfica, 30 retratos, básicamente, y en una de esas, cualquiera de estas fotos la puede representar usted, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Esta va a ser una exposición que vamos a descubrir en un segundo más. ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuándo? Y el horario para que usted asista en familia después del siguiente tema musical. Pero antes, yo lo quiero invitar para que viva a 27 kilómetros del centro de Valdivia, en un verdadero paraíso con vista al mar, con esteros caídas de agua, junto a la exclusiva flor y fauna del sur de nuestro país. Inmobiliario Pilar Cura lo espera.